hoy les traigo un nuevo vídeo que se trata de un channel de un youtuber que yo veo para coger inspiración en mis ediciones su nombre nada más la mancha de manja le voy a tener una foto ahí tiene un challenge donde él hizo un space ships en blender y el challenge era tratar de hacer una edición basado en este space ship este fue mi intento a este challenge espero que le guste yo en verdad trabajé mucho en esto me tomó un total como de cuatro horas mi inspiración de esta edición fue yo estaba tratando de hacer como que el robot el space ship es como una araña robot de otro planeta yo sé que no parece pero escúchenme solamente imagínense imagínense cierren los ojos y imagínenselo eso es una araña de otro planeta que está cambiando el planeta tierra obviamente se está cambiando el planeta para que sea de obviamente de la manera que ellos quieren ahora no siempre me ha gustado la edición es sci-fi por eso elegí hacerlo de esta manera recuerden si les gusta mi instagram va a estar en la descripción de abajo para que le entren le den like y denle like a este vídeo suscríbase si les gusta el vídeo como este y vamos a darle para allá a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.